Vamos a iniciar de esta manera que comience la música, que comience el Ecuador y de esta manera voy a presentar la siguiente rola para que lo grabe, hoy está con nosotros Marquitos en vivo, que bonito que nos está acompañando hoy saludamos también de igual manera a Raulito Vergara como siempre en otro lado ya están las gorras, chamarras las playeritas de Jorjito Roma para la gente que desee por ahí una playerita de las chingonas que hace Raul Vergara vamos a bailar de esta manera el tema que nos dice ahí le va la segunda versión de esta linda rola y yo quiero que usó la disfruta ahí le va, sí señor, se llama la segunda de la Macarena ya que nos hicieron el favor de reconstruirle pedacitos la subieron, la quemaron, pero no hay pedo, vamos a bailar ¡Aila! Vamos a bailar La segunda de la Macarena, mira El sonido que nació grande Chaca, 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 ch Aniversario, sonido, concert Felicidades, que chula fiesta Vamos a hablar Dicen en el cielo, vale a Dios, el infierno, Satanás Dicen en la libertad, llegaron los nombres de la Liber Toda la banda de disco habla con nosotros, Lewes Barrio Gran familia mexicana para el pinche Corona Este pollo rana barrio, un loco presente, mira Vamos a hablar Grifos y famosos del barrio, donde quieran darnos Donde quieran rifamos al amigo ruso Sino Junior, el baile Junior Este es Crescencio Huervo, que he venido así para vosotras En son presencia, mira Vamos a hablar Ya llegó el niño Leiva Puro peligro, puro peligro, puro peligro Hijo le he hecho nada de roma, eh Se va por el ticto, directito Dice caminando, caminando, nos encontramos al diablo como siempre Agachando la mirada y nos abre un paso Todos de los condados y famosos del barrio, aquí estamos y siempre representamos Este ruso Chido Junior, Kevin Junior, Huartero Jordan Para el Crescencio, Slippy, famosa Baby Y lo que faltaba es el amigo ruso Brasel, que verá Ya salió la segunda versión, mira Me la reconstruyeron la primera La sacaron con mal audio Pero ya me la quemaron ¿Cómo le hacen estos cabrones? Si es entre condados y callejón del garrón Y aquí estamos Los más chingones y los más cabrones Lo dice el amigo Simba Tanque Esa loca chiquis, facho, spider, azteca Ganan fechal para el pájaro, el cholito Jockey Negro Joker, Kevin Solín Lucha Chico, Capetano La banda de la Cuatro, el Fregotas del Éxito Y los que mataron la banda de Bel Park, güey Orte Corazón, Rodrigo Jockey Rumba Esta vela se inicia La fiesta grande del sonido con cedera Dices de México, salimos a Cus Llegamos puros y famosos de barrio, aquí estamos Y como siempre avanzamos para el chido Junior Smiley Es el ruso Matrix, Kevin Slippy Cuartero Jordan Güero La mera, mera y famosa la Daisy Ya presente contigo, mira El sonido que nació con el Nueva Rumba Vámonos Báile con sabor Dicen nos gusta el ruido, nos gusta el sabor Porque aquí estamos Quiero un saludo con procesador Nos somos procesador Organización 444 Desburo corazón para el topo Baby Leo Gustavo Esa madrina Redé Luis Aldo Esa bandita Jay Jay, Jay, Jay Esa es Gio, Vicky, Jenny y Chabulí Toda la vida que estamos nosotros Vida sonidera Y los que empataron el barito, yo ni voy La pinche 444 Venga para la 4, venga para la 4 Chaca, 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 chaca Dicen en el cielo No cabemos en el infierno Como siempre Mucho menos estamos locos En la libertad de toda la vida Aquí estamos En la familia mexicana De por vida en la colonia de libertad Negos barrios Coral, Natallo Ningos pollos Chambel derrifado En el que nos controlamos ¿De dónde va Jersey? Liberzante Maldita Cumbre de la 27 Casper, Violín Chalá, de Jay Toda la banda de Guilo Y abre el centro Como siempre desde New Jersey En la bonita colonia de libertad Barrio Loco La mugre, mugre, mugre Y más mugre Atisco, Puebla Y los que empataron Toda la banda de la libre Gran familia de corazón Vamos a hablar Jorge Rumba Jorge Rumba La audición perfecta Ya se va la rola Ya se va Dice aunque les pese Somos y femosuntos Del barrio Y que traza Hoy y siempre Aquí estamos El ruso huertero Cumbia, rocas, gas, farín Estos limpios, bailen, chido Junior, Kiki, Joshi Rodo, Ortega, Peter, Chuy Ahí está para el Kevin, Carlitos El gas y los que empataron Puros y famos Puros y famos Puros y famos Y famosuntos del barrio Jorge Rumba La audición perfecta Nueva Rumba Allá Eso me gusta la boca Me gusta la boca Por lo que no me gusta La vida loca Aquí estamos Raza 86 Y que traza Palpacho El tanque Kedi El azteca Pájara A ver Don Simba Esfoki Chiqui Esfoki El Sinaloa Trucha Chiqui Chiqui Topo Baby Leo Gustavo Madreda Luis Ese Aldo Maggi Esa J Chio Vicky Jenny Chapulín La vida Sonida Y los que faltaron Estamos contigo Para el Johnny Voy 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 Ese Sabo Y toda la banda De La Cuatro Que está presente Como siempre Un gusto Verlos En ese programa Donde apenas Estamos Iniciando con Música Con Sabor Para que ustedes Sigan gozando